Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche. Este bello programa se abre a una conversación muy importante. Servir a Dios es servir a todos de corazón. Y conmigo se encuentra un invitado muy especial desde Venezuela vía Skype, el pastor Luis Ascanio. Hola amigos, gracias por conectarse con nosotros. Claro que sí, les invitamos para este miércoles a las 7 de la noche a ver en Cadena de Vida este importante tema relacionado con el servicio a Dios de todo corazón. Bueno, ahí los vemos, así que no se lo pierda.